Buenas a todos chicos y chicas y hoy seguiré jugando ese juego Espero que voy a beber esta leche Estamos listos, bueno yo estoy listo A ver, primero esto Vale Mi última pelea, ah ok Ok Bueno tengo que encontrar 14 pistas pero ya encontré otra pista Vale, se fue por ahí Decidido A el juego buscar, buscar si, buscar Y decidido Ah, soy el puto amo Ah, 2, ok Y necesito encontrar El 14 Eso Bueno Eso de enchufar la tele Es inútil No sirve para nada No sirve para nada En serio Ok Que Pero ya he buscado una pista Ah, este juego me va a enfadar Destrosado Ah, tercera pista Muy bien Vale pues No sé No sé a dónde ir más El juego no Debe terminar Debe terminar Estas quizas Antes de pasar Al prosilio Esconderse Observado Y seguro Asustada Wow A la primera Esta vez a la primera Ah, 4 Un conclusión El asesino Busca algo Te digo Escondido Y ya está Vale Ok El asesino Esta aquí Puto asesino Eso duele Sabe carácter Sabe pelear Ya está Y es este Que cae Se cae Se cae Ahora lo entiendo Estoy feliz Cuando Sea algo Obviamente Ah, un juego Un juego Bueno Un juego Diferente en los otros Cinco A catorce Espiritual Seis A catorce A la lucha Que Otras cosas De estas Necesito Cinco Ok Si Aquí No se a donde Buscar más El baño No La pistola La pistola Pistola La principal Siete Catorce No Ok Si, si Ya, ya Vamos Que no quiero perder El tiempo Que Mi límite De tiempo Es De cincuenta Minutos Y Mierda No Es este Es este Es este No What the fuck Vale Creo que Tengo otra Última Oportunidad Pues no Vale Estaremos Mañana No Creo que Lo único Que falta Es Ellos dos Pues no Ninguno Es una locura En el juego Estoy perdido Ahora Ok Ocho A catorce Muy bien Muy bien ¿Por qué tantos? En plan No se No Mira Tavieso Y hacerla Más Yo Creo que No era una buena Idea Crear un juego Fantasmano Porque Tavieso Todo Eso es nuevo Para mi Dibujos Psicológicos De niño Maletas Hechos O desechos Diez a catorce Diez a catorce Falta cuatro Falta cuatro Cuatro No no Tengo que ir Aquí Señales De lucha Once A catorce A ver Más Investigar un poco Tengo los papeles No What the fuck No no Ninguno Ninguno Es que ninguno No voy a perder el tiempo Nueve minutos Ya No No hemos avanzado En nada O yo No he avanzado En nada No sé Yo El mismo sitio El mismo sitio Acá el nama Ah me estoy cabreando Ya Me estoy cabreando ¿A dónde se ha ido La chica? Esa es la pregunta Yo también Voy a probar Igualmente A ver No no Es que ninguno Ninguno La única forma Era Este Ah Espera Escondida Y ahora Si No 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 Que pesado Soy Si 10 minutos 10 minutos Y medio 13 a 14 Falta uno De no sé dónde está ¿Qué? Pero Vale Tu pensamiento Siempre es lo mismo Mira A saber Cuántas partes Areas A saber Pero ¿Qué coño? ¿Qué coño? No tengo paciencia Y creo que Casi nadie Lo sabe No tengo paciencia En este tipo De juego Plantease a 14 Pero ¿Dónde está el 14? Está en tu culo Me estoy mareando Ya 13 a 14 Uno de ellos Están aquí Ella misma ¿La cura? El cura 12 minutos Y estamos En el mismo sitio Espero Que Que No habrá Muchos Más Enigmas Como este Ya está ¿Cuándo Se ha ido La chica? ¿Por la ventana? Puede ser Pues si Eso Hay que Encontrar No Bueno A ver Me voy Ahora He salido De aquí Mere ¿Qué? Vale Muy bien Vale Muy bien Vale Qué tonto soy, qué tonto soy No debía escapar Con los monstruos Qué tonto soy Sí, sí, soy tonto, soy tonto Era por la ventana Es que está un poco mal hecho porque Tienes que estar en un punto fijo para que aparece la tecla Sí, sí, todo terminó parada ¿Qué? ¿Puedes salir por ahí? A saber que el año transcurre ese juego Ah, ok Muy bien Fuuu, si hay esto quiere decir que Hay monstruos Hay como diablos En su tiempo, en 2017, jugué un poco Pero solo desde el inicio Para ver si funcionaba Y en Skainense entonces No jugué más Cuando te das a la fuga Necesitas un refugio Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo Pero jamás podrás huir de las preguntas Decentar a todas partes 16 minutos Intentará hacer este capítulo 30 minutos ¿Qué? Ah, una pista Muy bien No me quejo Eso tiene que oler a podrido Tiene un olor del dios Huele a ella ¿Por eso te delitas a saquear su armario? No, no, no Las cosas del armario son demasiado nuevas Además seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera Esperé hasta que las tiró Siempre se me ha dado bien esperar Y mirar A veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado Haría lo mismo que con las anteriores Y seguiría adelante con otra Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees Hay una promesa de la que nunca me arrepentí Está bien, otra vez Está buscando una pista Mira, 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 por ejemplo Esto ¿En serio? Seguro que me confundo en la E La R A la segunda Una pista Muy bien Otra vez Necesitas nueve más Y aquí otro No, no dice nada Leo Leo ¡Eh! Pero Pero el tío no estaba diciendo nada ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué? ¿Qué putada? Juego Pero ya está He perdido algunos segundos Ah, necesitamos poseer el gato ¿O qué? Puede ser Yo conozco un juego Que Que es de gatos No es tan bueno Pero va Lo que hay Vale Vale, pues aquí Subir Aquí otro No, en serio Tienes que estar En un posición Preciso Para poder Coger Las cosas Muy bien Muy bien Sí, sí Es ¿Qué? Ah, ok No, no Me fui una persona No Eh, digo ¿Cómo? Insisto Matar a este Espíritu ¿Qué? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Muy bien Y me he muerto Primero Matar a ese demonio Muy bien Y me haces Aparecer Afuera De la De la casa Muy bien ¿Por qué no me hace Desaparecer En el principio Del juego También Menos Gilipollas Para matar Los demonios Es muy complicado Es demasiado Demasiado complicado Demasiado en serio Ese es el tipo El típico Freaky ¿Qué te empe... Ah, coño ¿Qué? ¿Cómo me ve? ¿Cómo? La D La S 23 minutos Otra vez en el mismo sitio Es que no No tengo tanta iluminación La verdad Y otra vez lo mismo El tío ahora está en plan What the fuck Eso para marear un poco Ahora ya no sabes Donde estoy Qué gilipollas Aquí Me quiero aquí Qué forma Para Ya está Otra vez Era la S Pero Mira Hacedla más Yo Yo ya me voy ¿Cómo me ves? Eo Los contores son una mierda Y ya está Tranquilo Tranquilo Coño El coño El coño De tu madre En serio Eso Es opcional El coño De tu Puta madre En serio Pero Ya ni Pero ¿Cómo subo aquí? A ver Tengo que coger El gato Poseer el gato A ver ¿Cómo subo? Ah vale Es Es automático Vale Es opcional Es opcional Es automático ¿Qué? ¿Por qué no saltas? Puto gato Salta Soy gato Vale Aquí ya ¿Cómo me ha visto? Pero los demonios También pueden verlos Atraveso ¿Qué? Me voy aquí Y ya está el lama Eo Fantasma Me toca los huevos ¿Por qué no saltas? Me toca los huevos De la lama Me voy arriba Si muy bien ¿Pero cómo? No Eso no Con el gato Si Bueno Pues Si Se va arriba Muy bien Eso Eso lo he entendido Se va arriba Muy bien O abajo Yo que sé Lo más lógico Es ir arriba Eo Ojo Gato Tenía que haber Un botón De saltar Vale Un gato Un gato Puede pasar Aquí Y Sobo aquí Vale Lo normal Lo normal Lo normal es matar Lo primero A este Ah no Tío 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 Vale 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 Ok Exit No No Estoy haciendo un lío No Estoy haciendo un lío Intentar Intentaré hacer esta parte En off Sin la grabación Porque ya 31 minutos Oh Oh Joder Este juego Me gusta Liarme Le gusta Liarme Objetivo Algo así Objetivo Actual Entrar en el ático Entrar en el ático Hace un pase de baile También Pues adiós Suscríbete Comparte Comente Y Necesito subir O algo Creo que sí A ver Lo voy a intentar Una vez más Vale Esto hace la más Vale A ver Nos vamos Ok Vale Este juego Me quiere Joderme En serio Ah Tengo que intentar Salir Con el gato Bien Ok Era esto Puede ser Que era esto Puede ser Si, si Es esto Si, era esto Y ahora Necesito Subir Aquí Leo Sería un gato Ah muy bien Puede tropar También He dicho El saludo Último Pero A la cama No me jodas Necesito ir Aquí Me he muerto Como 50 veces En ese capítulo Vale Vale Voy a ver No se Por fin me voy adiós suscríbete pronto y comente comprate comente y hasta el siguiente capítulo